Ya os digo yo que si fuera director o productor ahora mismo no contrataba a Joaquín Fénix y es lo que le está pasando y lo que puede suceder después de lo que nos hemos enterado ayer por parte de James McAvoy, que ha contado una cosa que no se sabía sobre Joaquín Fénix, pero ya se suma a la montaña de cosas que ha hecho este señor pasando por lo que vemos este verano. Ahora os explico todo desde el principio. Veréis, todo pasaba este verano cuando a principios de agosto se sabía que Joaquín Fénix había abandonado una película a cinco días del rodaje dirigida por Todd Haynes. Esta película había sido él el que había iniciado todo el proyecto para llevarla a cabo y había convencido a la productora de cine independiente Christine Bacon para que se sumara al proyecto. Estamos hablando que no es un proyecto super multimillonario, una gran superproducción, sino algo que cuesta bastante a estos productores. Pues bien, según Todd, Fénix había involucrado muchísimo en el proyecto, de hecho era también productor de la cinta, hasta el punto de que a él le decía que había que llevarla más allá, más allá y convertirla en un producto solo para adultos no apta para menores de 17 años. Sin embargo, a cinco días del rodaje Joaquín Fénix lo abandonó. Nadie decía nada en redes, hasta que finalmente Christine Bacon dijo que sí, que eso había sucedido y que había sido una auténtica pesadilla. No solo las pérdidas millonarias para la producción, sino que también había dejado en la estacada a todos los trabajadores que estaban pendientes de hacer en la película. Se habían quedado sin trabajo, tenían que ir a otro proyecto, con lo que eso podía tardar. El problema, que no era la primera vez que sucedía. Se estuvo especulando mucho sobre por qué había sucedido esto y todo parecía indicar, hasta la fecha es la única explicación posible, el problema que tiene Joaquín Fénix con su, digamos, que es actor de método. Y eso lo ha llevado a situaciones extremas en muchas ocasiones. Por ejemplo, después de interpretar a Johnny Cash, tuvo que salir de una clínica de desintoxicación. Se aludieron a todos los problemas que ha podido tener en su vida por los traumas, perder a su hermano, del que él fue testigo de la sobredosis, también de que sus padres habían formado parte de una secta, aunque dice que nunca ya salieron afectados, pero finalmente todo se reduce eso, a cómo lleva al extremo sus actuaciones y en esta ocasión se trataba de una película en la que tenía que interpretar a un homosexual en los años 30. Que dices, vale, muy bien, te puede causar, yo que sé, esta interpretación y tal, pero has sido tú el que has tenido la idea, has sido tú el que has convencido al director, has sido tú el que has convencido a la productora y has sido tú el que has llevado el proyecto al extremo y lo has abandonado cinco días antes. Y no es la primera vez, o sea, se cree que gran parte del fracaso de Napoleón era que él comentó de que no le gustaba cómo estaba el guión y dijo que o había una reescritura total del proyecto, que así sucedió, ¿vale?, o no lo llevaba a cabo. De hecho, y esto sí que es verdad que son rumores, él anunció que iba a abandonar el proyecto, pero como se trataba de una gran superproducción con Rindy Scott, con Rindy Scott, en esta ocasión sí que se le amenazó con unas demandas de enormes sumas de dinero. Que, ojo, es lo que se está pensando que puede sucederle, aunque todavía no se sabe nada, con la película que ha abandonado con Todd Haynes. Y mirad que os digo que yo adoro a Joaquín Fénix desde la primera vez que lo vi, al menos yo, en una película que fue en Gladiator, siempre me ha encantado y me alegré muchísimo por su papel del Joker. Pues bien, en esta película, Todd Phillips ha asegurado en varias entrevistas que él también estaba acojonado porque en más de una ocasión él abandonaba el rodaje porque sí. En medio de una escena se marchaba y dejaba a los actores con los que estaba interpretando con la palabra en la boca. Pues bien, el colmo ha sido cuando James McAvoy ha revelado, atención, que él obtuvo su papel en la película Split gracias a que Joaquín Fénix dejó plantado a Shyamalan dos semanas antes del rodaje. O sea, dos semanas antes del rodaje de Split, fragmentado, múltiple, como queráis llamarla, Shyamalan se quedó, Midnight Shyamalan se quedó sin actor y tuvo que acudir rápidamente a James McAvoy, que en dos semanas tuvo que prepararse el personaje y tal. Me alegro un montón de que Joaquín Fénix lo hiciera porque James McAvoy en esta película está espectacular. Veremos qué ocurre ahora porque las últimas informaciones son que hay muchas producciones y muchos directores que están empezando a decir públicamente que no quieren arriesgarse a trabajar con este actor. Que ojo, ha habido muchos actores que han dejado proyectos a última hora por diferentes motivos pero esto se está repitiendo demasiado y parece ser que es un porqué sí. Veremos cuando se estrene Joker 2 en los pases de prensa, en las entrevistas y demás si le preguntan al respecto, si vetan esas preguntas o qué dice. ¡Gracias! ¡Gracias!